¿Cómo está la muchachada más sabrosita de YouTube? Hoy te voy a mostrar cómo tener no sólo el WhatsApp Plus, sino también el WhatsApp estilo iPhone y el WhatsApp normal. Todo a la vez y con el mismo número. Y si antes te ha salido este mensaje que dice que debes instalar el WhatsApp oficial y que inclusive en algunos casos ni siquiera te deja instalar el WhatsApp normal porque hasta puedes tener un bloqueo por ID, pues acá te explico cómo recuperar tu cuenta y cómo tener todos los WhatsApps a la vez. También te aclaro nuevamente, como te expliqué en mi video anterior, que no tienes que desactivar para nada el Play Protect porque si lo desactivas pones en riesgo tu celular. Ah, pero primero te explico que como tienes varios WhatsApps conectados a tu misma cuenta puede que te incomode que reciba las notificaciones en todos tus WhatsApps. Pues tranquilo, no pasa nada. Y es que me han preguntado tanto en los comentarios de los videos indicando que por qué cuando un contacto te escribe te llegan los mensajes a los tres WhatsApps. Cuando en verdad solamente vamos a usar uno principalmente y los otros pueden ser de apoyo para usar las ventajas que tiene cada uno de estos. Pero es sencillo, vamos a ajustes y primero vamos a ver qué WhatsApp quiero yo usar. Supongamos que quiero usar el WhatsApp Plus como WhatsApp principal. Así que vamos a ajustes, luego aplicaciones y aquí a administrar aplicaciones. Está en la lista de todos los programas que tienes en tu celular. En el caso que quieras desactivar por ejemplo el WhatsApp normal, simplemente buscamos WhatsApp y ese es el nombre y el icono del WhatsApp normal. Vamos a las opciones de notificaciones y donde dice mostrar notificaciones vamos a desactivar todo tipo de notificaciones. Y ahora regresamos. Suponiendo como te digo que quiero quedarme con el WhatsApp Plus y quiero que incluso el WhatsApp estilo iPhone sea también un WhatsApp que no reciba notificaciones, búscalo como MB WhatsApp y también desactivas las notificaciones de MB WhatsApp, o sea del WhatsApp estilo iPhone. Y una vez que regresas ya está, todas las notificaciones que te vengan en adelante solamente llegarán a tu WhatsApp Plus o al WhatsApp que tú escojas como WhatsApp principal. Y además te contaré cuáles son las ventajas de cada uno de estos tipos de WhatsApps que puedes tener a la vez, sin mencionar que también tengo temas personalizados que puedes aplicar para tu WhatsApp Plus o para tu WhatsApp estilo iPhone. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de tus actualizaciones favoritas. Y de paso, sígueme en TikTok e Instagram como Josematsu. Y ahora sí, continuamos. Y lo primero que haremos, no importa que WhatsApp tengas, funcione o no funcione, si es el normal o cualquier otro, lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y vamos a escribir Josematsu para poder descargar tanto la versión de estilo iPhone como de WhatsApp Plus. Así que entramos a la primera opción. Hacemos clic nada más y ya tenemos aquí en la parte de arriba la última versión de WhatsApp Plus y abajo la última versión de WhatsApp estilo iPhone. Vamos a empezar descargando primero WhatsApp Plus. Así que entramos y una vez dentro vamos a ver una explicación con las ventajas y características de la última versión de WhatsApp Plus marzo 2024. Y abajito está este botón naranja para descargar la última versión de los principales desarrolladores de WhatsApp Plus. Aunque abajo también están mis temas personalizados divididos por categoría como temas femeninos y estéticos, temas neón y oscuro, de anime, volumen 1 y volumen 2 porque son bastantes, superhéroes y villanos, dibujos animados, videojuegos, series y películas y muchos más. Y la verdad es que este mes no he hecho muchos temas por lo que estamos con esto de solucionar el problema de que no se podía instalar WhatsApp Plus o WhatsApp estilo iPhone. Y mi prioridad es que sigas usando tus mods de WhatsApp favoritos. Y ya este mes volveré a hacer más temas personalizados. Bueno, vamos a entrar a cualquier grupo de temas. Por ejemplo, he entrado a temas neón y oscuro. Aquí hay una explicación de cómo tú mismo también puedes crear tus temas personalizados. Pero igual te dejo aquí para que descargues los temas que yo he hecho tal como los estás viendo acá. Por ejemplo, hay una variedad de temas que yo mismo he hecho en base a lo que ustedes me piden. Pero bueno, para no hacerla larga, vamos a descargar cualquier tema. Por ejemplo, vamos a descargar este de dados. Al hacer clic, ya está inmediatamente para que lo descargues desde el Mediafire. No hay que esperar contadores ni nada parecido. Ya se descargó. Pero bueno, luego te explico cómo instalarlo. Vamos a lo importante. En este botón naranja que te expliqué hace un momento, es donde tenemos que hacer clic para poder entrar a ver las últimas versiones de los principales desarrolladores de WhatsApp Plus. Como por ejemplo, el de AlexMods, que tiene incluso dos presentaciones en su última versión. También está el de Fowat, el de Yesimods y el WhatsApp Plus rojo. Que la verdad no sé por qué pongo el rojo acá, solamente para recordarte que nunca lo instales, porque siempre falla. Y también lo mismo podría decir sobre el WhatsApp de Yesimods, ya que últimamente está fallando y no lo recomiendo. Sería prácticamente mandarte a que prácticamente te baneen tu celular. Así que por ahora no instales el WhatsApp Plus de Yesimods, porque la verdad es muy incompatible. En cuanto a Fowat, ha estado funcionando bien hasta febrero, pero luego ya empezaron a salirle mensajes de que estaban baneando los que usaban esta versión. Seguro que ya este mes o a más tardar en abril sale una nueva versión de Fowat 100% compatible. Pero por ahora, lo que tenemos 100% seguro y funcional es la versión 17.70 Pro de AlexMods. Que de paso te cuento que fui yo quien descubrió que esta versión se podría usar sobre el WhatsApp normal, que es lo que vamos a hacer. Y claro, luego otros youtubers empezaron a hablar también lo que yo ya había hablado previamente en mis videos. Y está bien que los demás youtubers repliquen lo que yo ya había hablado, porque eso hace que la información llegue a más, que es lo que al final uno quiere. Pero de todos modos, si quieres estar al tanto de lo último lo antes posible, no olvides suscribirte y activar la campanita. Porque no solamente me gusta replicar lo que los demás ya han dicho, sino que me gusta investigar y probar. Así que hacemos clic y vamos a la opción descargar. Bueno, yo ya lo había descargado, así que voy a cancelar. Ahora también vamos a regresar a la pantalla principal y vamos a hacer el mismo procedimiento para descargar el WhatsApp estilo iPhone. Entramos y nos desplazamos a la parte inferior y vamos a encontrar dos tipos de WhatsApp estilo iPhone. La primera es el MB y el otro es el Fowat. Como te dije, el Fowat por ahora no ha presentado una nueva actualización que le permite instalarse sin que haya riesgo de baneo. Así que vamos a instalar el MB WhatsApp. Y una vez que ese clip te lleva directamente a que lo descargues del Mediafire. No tienes que esperar contadores, así que espero que valores ese buen servicio. En mi caso yo lo había descargado, así que le voy a dar a cancelar. Si cuando tú pones descargar te sale un mensaje indicando que las APK podrían ser dañinas, ya sabemos que tanto MB WhatsApp como Alex Mods son desarrolladores de confianza. Y ahora vamos a nuestro navegador de descargas y simplemente instalamos. Pero recuerda que para instalar cualquier mod de WhatsApp, primero debes instalar el WhatsApp normal. Y si a ti te banearon el WhatsApp, en el primer comentario te estoy dejando el truco para volver a tener WhatsApp normal así te hayan baneado y sin tener que cambiar de equipo o número de celular. Y bueno, ya estamos instalando el WhatsApp Plus, lo cual es rapidísimo. Y una vez que termine de instalar, nos preguntará si deseamos abrir la aplicación. Vamos a dejar que el mismo Play Protect o el mismo analizador propio del mismo sistema de tu celular se encargue de hacer la revisión y una vez que pase le damos a abrir. Y algo muy importante, en este caso que acabamos de instalar el WhatsApp Plus no ha salido ningún mensaje de advertencia del Play Protect. Pero ¿qué pasaría si en caso salga? Pues no te preocupes, ahorita te explico qué hacer. Mientras tanto da todos los permisos, aceptas y continúas. No olvides siempre dar todos los permisos, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Ahora vamos a instalar la versión de WhatsApp estilo iPhone. Primero voy a bombar el ícono de WhatsApp Plus, lo ponemos por aquí para que veas que tengo el WhatsApp normal y el WhatsApp Plus. Nuevamente voy a dirigirme hacia mi administrador de descargas y voy a descargar ahora el WhatsApp estilo iPhone. Y es posible que esta vez el WhatsApp estilo iPhone sí me marque una advertencia, ya sea del sistema o incluso de la misma Play Protect. Pero no te preocupes, vamos a esperar primero que se instale para ver qué hacemos en caso haya una advertencia. Así que vamos a esperar que se instale y una vez que se instale va a empezar el análisis de la aplicación. Y vamos a ver que muy probablemente aquí abajo nos va a indicar que esta aplicación es una aplicación copia pirata o falsificada. O sea, es uno u otro, se refiere en sí que es una copia ya que no es el WhatsApp original. Pero no hay problema, simplemente ignora, hacemos clic en el botón ignorar y listo. No tienes que desactivar la Play Protect. Algunos youtubers veo que recomiendan que desactives la Play Protect. No lo hagas porque si la desactivas, si bien es cierto el WhatsApp o el WhatsApp estilo iPhone o WhatsApp Plus, no van a poner en riesgo tu celular, pero sí otras posibles APKs al momento de que entres a alguna página web que no sea 100% segura. Así que aquí tienes tus tres WhatsApps y solamente faltaría configurar. Y como ves, no hay necesidad de desactivar el Play Protect. Ahora vamos a entrar al WhatsApp Plus y lo que vamos a hacer es dar todos los permisos, como siempre cuando instalamos los datos de nuestra cuenta. Y en lugar de dar nuestro número telefónico aquí, vamos a tener que ir a los tres puntitos y ver la opción que dice vincular como dispositivo adicional. Pero antes de activar ese código QR, vamos a dirigirnos primero a nuestro WhatsApp normal. Aquí vamos a dirigirnos en el WhatsApp normal a las opciones de vincular dispositivos, dispositivos vinculados. Hacemos clic en vincular un dispositivo, nos va a pedir primero la huella digital. Y ahora sí, vamos a tener la cámara para escanear el QR. Pero para eso tenemos que volver al WhatsApp Plus y aquí activar la opción vincular con dispositivos adicionales. Este código QR tendremos que tomarle una foto, para eso necesitamos otro celular de apoyo. Así que hacemos la toma de foto del código QR. Y rápidamente, antes de 15 segundos, tenemos que volver al WhatsApp Plus. Y aquí vamos a escanear la foto que acabamos de tomar. Y una vez que se escanea, automáticamente ya se estarían conectando. Lo único que faltaría es que regreses a tu WhatsApp Plus para que puedas terminar de sincronizar. En este caso ya se ha detectado y ya también se inició la sesión. Entramos y si en algún momento cuando tú entras, la opción de cargar chats o cargar contactos demora en aparecer, no te preocupes, solamente sal, cierra tu WhatsApp Plus y vuelve a entrar. Y ya estarías iniciando la sesión desde tu WhatsApp Plus. Y eso sería todo. Ya tienes instalado el WhatsApp Plus y puedes colocarle los temas personalizados que quieras. Los cuales puedes descargar ilimitadamente desde mi página web. Y una vez que hayas descargado el tema que quieras, simplemente tendremos que ir a las opciones de los tres puntitos en la parte superior. Y luego vamos a GB Configuraciones. Escogemos la opción temas. Y la opción descargar temas son temas que vienen ya predefinidos en WhatsApp Plus. La opción cargar temas te permite cargar los temas que hayas descargado de mi página. Generalmente se guardan en la carpeta Download. Aquí están todos los temas que yo he descargado de mi propia página. Y vamos a escoger el tema que tú quieras. Por ejemplo, el de dados dorados que descargué hace un momento. Solamente haces clic y listo. Ya está aplicado. Ya lo tienes en tu WhatsApp Plus. Ya está configurado. Aunque claro, de repente no te gusta que la parte de abajo esté en la barra superior. Que debería estar arriba, ¿no? Pero si quieres cambiar la posición para que se vea arriba, es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es ir nuevamente a los tres puntitos. GB Configuraciones. Vamos a las opciones de Universal. Y aparte de cambiar la barra superior, también te recomiendo que en las opciones de Estilo y Apariencia entremos para descargar las versiones de los Emojis estilo iPhone 2023. Ya va a salir también la versión 2024. Escogemos esta y también en la opción íconos, escoge el ícono que más te guste para que distingas cuál es WhatsApp Plus, cuál es WhatsApp estilo iPhone y cuál es el WhatsApp normal. Y ya está aplicado. Ahora, nuevamente entramos. Vamos nuevamente a los tres puntitos para poner la barra superior arriba, como a veces estamos acostumbrados. Y también, como puedes ver en esta versión de WhatsApp Plus, puedes ver la fecha y hora de última conexión de tus contactos. Pero bueno, entramos a GB Configuraciones. Nuevamente, pantalla principal. Ahora, barra superior. Y escogemos la opción Estilo e Interfaz de Navegación. Acá hay varias opciones, pero la que permite que la barra superior esté arriba es la última, la que dice WhatsApp Alt UI. Así que simplemente la seleccionas y ya está arriba. Vamos a retroceder para que se apliquen los cambios. Y ya podríamos ver la barra superior, tal como estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados en las versiones del año pasado, 2023. Aunque claro, ahora el WhatsApp normal también te pone la barra abajo. Voy a limpiar mi pantalla. Y ahora vamos a sincronizar el WhatsApp estilo iPhone, que es la misma vaina. Primero entramos al WhatsApp estilo iPhone. Nos aseguramos de dar todos los permisos. Vamos a aceptar. Regresamos. Y aquí también lo mismo. No permitir. OK. Escoger el idioma. Y en el momento que nos pida ingresar nuestro número telefónico, en lugar de hacerlo, nuevamente vamos a los tres puntitos. Vincular con dispositivo adicional. Nos va a dar el QR al cual tenemos que tomarle una foto con otro celular. La tomamos rápidamente. Y recuerda que hay 15 segundos para hacer la vinculación. Así que volvemos al WhatsApp normal. Nuevamente a los tres puntitos. Vamos a dispositivos vinculados. Activamos el lector de huellas si es que es necesario. Y escaneamos. Una vez que escaneamos, ya vamos a tener en la opción de vincular dispositivos. Vamos a tener dos dispositivos vinculados. Siempre asegúrate que tengas dos dispositivos vinculados. Y obviamente dirán desde un sistema Android. Dice que la sincronización aún no se aplica. Así que tendremos que volver a nuestro WhatsApp estilo iPhone. Para que se termine de hacer la sincronización en primer plano. Como te repito, si en caso ves que se queda colgado o no se realiza la sincronización. Simplemente sal y vuelve a entrar y ya sería todo. Así tienes ya tus dos WhatsApps. Tanto el estilo iPhone como el WhatsApp Plus al mismo tiempo. Y ahora te recomiendo de que aparte de que elimines las notificaciones de dos de ellos. También sería bueno que escondas o ocultes los iconos de los que no vas a usar. Para que la gente tóxica que ande chequeando tu celular de reojo. No ande pensando que el tóxico eres tú. Y si te ha gustado el video. No olvides suscribirte y activar la campanita. Para estar al tanto de todas las novedades de tus mods de WhatsApp favoritos. Nos vemos, que te vaya bonito. Bye.